Buenas noches, Centro de Vida Internacional, familia de centros de vida y congregantes y personas que nos acompañan y que van a estar viendo esta transmisión, pues nos da mucho gusto poder llegar con ustedes, pues ahora a través de estos medios de comunicación tan eficaces, tan de bendición en estos tiempos y yo creo todos los tiempos, que Dios nos permite conectarnos así, si no, no tuviéramos esa forma, esa manera, estuviéramos solamente encerrados en casa por las circunstancias de la pandemia, todos estos asuntos que vinieron sobre el mundo, pero gracias a Dios por el, la tecnología, gracias a Dios por los medios de comunicación, pues por todos estos maneras de poder comunicarnos, ¿no? Entonces el Facebook, el Zoom, el YouTube y otros más, pues nos hacen acercarnos más y estar en comunicación y sobre todo el, pues el, el propósito es que podamos ser bendecidos y edificados en la palabra de Dios. Entonces, todo esto nos lleva a poder también compartir la palabra de una manera más amplia, más eficaz y extrañamos las reuniones presenciales. De hecho, el domingo tenemos tres reuniones a las nueve, a las diez y media y a las doce del día y tenemos un lapso entre las dos, entre reunión y reunión de 15 a 20 minutos para que la gente salga en orden y puede entrar la nueva gente y también para que podamos sanitizar y aunque está sanitizado todo el lugar, cada cambio de reunión volvemos a darle su, su manita de sanitizante para cumplir con todos los protocolos. Ya saben que pues hay que ponerse el gel, ahí tenemos en la iglesia. Si a alguien por casualidad se le olvidó el cubrebocas, pues también le podemos proporcionar uno nuevo para que estemos todo cómodamente. ¿Por qué tres reuniones ahorita y así de esta manera? Porque solo nos está permitido el 30 por ciento de la capacidad del auditorio. Esto es 90 personas por reunión. Entonces, pues eso nos, pues nos hace que tengamos tres reuniones. Si no tuviéramos dos de mayor cantidad de gente. Pero estamos cuidando y siendo obedientes también a Dios y a las autoridades. nos da mucho gusto. Eh, hoy es un día especial. Porque nuevamente, así como a mí se me permitió ya compartir la palabra de Dios, eh, también hoy el pastor Armando, que es mi hijo, eh, ha estado mejorando bastante y hoy él nos va a traer la perdón, es que es parte del proceso de recuperación, pero nos va a traer la palabra de Dios y creo que va a ser eh, poderosa y debemos estar atentos. Entonces, las reuniones ya les comenté. Eh, el sábado por la mañana, por el eh, por el Zoom. También aquí nos van a poner las indicaciones del Zoom para estar en, en varones a las nueve veinte de la mañana. Primero es oración, luego ya se comparte una palabra, interactuamos todos los varones, platicamos y oramos unos por los otros. Entonces, el domingo las reuniones, el martes son las mujeres, ya mujeres, eh, conectense al Facebook, el centro de vida internacional. Y a las diez de la mañana comienza la reunión miércoles, ocho de la noche, también por el Zoom. Ahí los van, está poniendo todos los links. Y, eh, tenemos matrimonios, ya casi vamos al cierre del curso. Ha sido de mucha bendición, pero cada clase es, no necesitas haber tomado todo el curso. Cada clase es una, es como una nueva enseñanza que la puedes asimilar sin, sin problema. Entonces, nos quedan como dos o tres clases para cerrar el año y va a ser una bendición que estés ahí en matrimonios. Y, bueno, pues, también queremos comentarles que la pandemia paró muchas cosas por muchos lugares, pero lo que no se ha cerrado es la obra de Dios. Seguimos ministrando. Ayer hicimos una donación muy importante de medicamentos. De hecho, cada mes hacemos una donación importante de medicamentos al centro de readaptación social. Bueno, a la dirección de prevención social y él, ellos los canalizan a los centros de readaptación social donde más necesidades hay. Y hoy fueron entregadas, no tengo la cantidad, ahorita nos va a decir Armando, por medio de brigadas de amistad, Linda y el equipo de brigadas, pues, fueron entregadas varias despensas a varias familias, tuvimos actividades. Se les llevaron unas, unos talleres para enseñarles a hacer comida, postres y estuvieron ahí algunas visitas de la junta de asistencia con sus cámaras, sus fotos para ver el trabajo. Y el próximo sábado va a ser también una jornada muy bonita de oración. Ahorita Armando va a poner la información. Y, pues, en todo esto seguimos avanzando. Sí. Pero sigue la renta, sigue la luz, sigue el agua, sigue regularización de papeles que tenemos pendientes de la iglesia, siguen los sueldos o los, más bien las ofrendas de apoyo a las personas que nos apoyan con el, con los, la, el mantenimiento, con los que predican la palabra. Beto, que está al cuidado de las dos casas de brigadas y tenemos también, hemos estado depositando a nuestros misioneros, el apoyo también. Y damos también a las viudas, en este caso a la esposa de Jaimito Guerrero, la apoyamos también. Mensualmente habíamos dejado un par de meses por la situación financiera, pero decidimos no cerrar la mano para seguir dando al pobre. Así es que, pues, es lo mismo. Te pedimos que tú puedas comprender esto y que más que darlo para una necesidad, porque la palabra de Dios dice, nadie dé con tristeza ni por necesidad. Si el motivo no son las necesidades, sino el motivo es honrar a Dios con nuestros bienes, nuestras ofrendas, nuestros diezmos y que haya alimento en la casa de Dios para que la obra no se detenga. Y bueno, estamos saliendo, como la mayoría lo sabe, de esta terrible, pues, enfermedad o de este terrible virus o demonio, como se llame, que vino a atacar a nosotros, a toda mi familia y a muchos de familiares o amigos de ustedes. Pero también donde hemos visto la mano de Dios poderosamente, y aquí estamos de pie, la armadura un poco abollada, pero el espíritu fuerte. Entonces, seguimos adelante. Ahí van a poner los lugares donde, los números de cuentas donde puedes hacer tu ofrenda o tu diezmo y, pues, podamos seguir avanzando en el reino. Pues, les dejo con el pastor Armando. Aquí estamos nosotros. Mi esposa Pati está allá. Les mando un saludo. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Dios les bendiga. Y estamos listos para oír la palabra. Y estamos atentos también para recibir lo que Dios tiene para nuestros corazones. Pues, bendiciones. Los amamos a todos. Hola. Espero que me escuchen. Qué bendición poder estar con ustedes. Gracias, Pastor Rinaldo. Y yo quiero agradecer al Señor la oportunidad de estar nuevamente aquí, a través de esta red social, y espero que nos permite llegar a tanta gente. Justamente en estos, este día, hace 15 días, estaba en el hospital. Pasé 7 días por una neumonía causada por el COVID y que fue muy fuerte. Yo creo que es la enfermedad más fuerte que he pasado en mi vida. Platicábamos con los pastores Rey y Pati. Hace 10 años estábamos en África, por Kenia. Y pues, nos vacunamos por los virus que hay ahí o las bacterias. Y justamente una de las vacunas fue la de la malaria. No sabemos si fue una reacción secundaria o si nos picó un mosquito. Y después de eso, tuvimos los síntomas, mi papá y yo. La malaria es una enfermedad terrible. De verdad, unas fiebres tremendas, dolores musculares. Pero bueno, lo pasamos en el lapso de un día. Pero esta complicación que tuvieron los pastores Reinaldo, Pati, su servidor, Pastor David, y tanta gente que hemos conocido y que oramos por ellos, ha sido una batalla la más fuerte en cuanto a salud. Solamente agradecerles. A veces un momento se escuchaba el perro. Estamos aislados. Bueno, yo estoy aislado. El Pastor Reinaldo y Pati ya están dados de alta. Gracias a Dios, el virus ya no está en mi cuerpo. Ya no soy contagioso como tal. Pero el doctor me está cuidando unos días más, un poquito más, para que mis pulmones se fortalezcan. Hay algunas cosas que no puedo hacer todavía. Pero la mayoría ya las puedo hacer. Justamente le doy gracias al Señor porque salí usando 5 litros de oxígeno en el tanque y tenía que dormir y estar todo el día con esos 5 litros. Pero al pasar de los días, hoy en día ya no utilizo, no requiero del oxígeno. Y es una bendición enorme. Entonces, escuchaba al perro ladrando. Y hace 15 días yo estaba en la cama. No me podía mover. No me hizo un lado. Tuve la oportunidad de tener mi celular. Lo puse en la conferencia que dio el Pastor Reinaldo. Lo escuché desde allá, desde el hospital. Y créanme que cuando escuché al perro ladrar, a veces cuando hacíamos las transmisiones, empezaba a ladrar y yo me salía con el agua, ¿no? ¡Cállate, perro! Pero cuando lo escuché esa vez, dije, ¡ay, hasta gloria a Dios por nuestros animales! Ya los extraño. Y pues, todo se extraña. Todo se extraña. La iglesia, la familia, incluso la comida que comemos en casa. Es una bendición estar en casa. Y le doy gloria al Señor que estamos aquí. Y me gustaría hacer una oración para poder poner en las manos del Señor esta reunión. Y agradecerle a mis pastores, Rey y Pati, que me conceden esta oportunidad de compartirles esta reflexión. Amado Dios, Padre Celestial, te damos la gloria, la honra en esta noche. ¡Qué bendición poder estar aquí reunidos como un pueblo, Señor! Somos tus hijos. Te amamos, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Te adoramos. Señor, gracias porque en todas las cosas tú nos has suplido, como dice la Escritura, todo lo suficiente para toda buena obra, Señor. Como nos contaba el Pastor Reinaldo, lo que la iglesia sigue haciendo. Te damos la gloria y la honra, Padre. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y Padre, prepara nuestros corazones para la reflexión de tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, fueron días complicados, pero le doy gloria al Señor. Realmente no me quejo de que haya pasado esto. Quiero contarles a manera de testimonio. Para los que no me conocen, a lo mejor ya nada más ven de los hombros para arriba. Pero he solido ser, por muchos años, una persona con sobrepeso. Y Dios había puesto en mi corazón hacer ejercicio. Y en una ocasión, hace tres meses, así como cuando los hombres se quedan viendo hacia el infinito en la fogata de Navidad y que no dicen nada, solamente ven el fuego. Así andaba viendo yo el cielo. Y una reflexión vino a mi mente. Lo complicado de la enfermedad es mayor en la gente con alguna enfermedad crónica, como la diabetes, la hipertensión, entre otras. Yo personalmente no tengo este tipo de enfermedades. Sin embargo, el sobrepeso sí lo tenía. Entonces, vino un pensamiento. Y la verdad, no suelo ser negativo. Para nada. Yo confío mucho en el Señor. Pero este pensamiento se quedó como en mi mente mucho rato. Y el pensamiento decía, la pregunta no es si te va a dar o no la enfermedad. La pregunta es, ¿cuándo? Y yo dije, ay, no, Señor, Salmo 91, 23, etcétera. Pero, pues, me quedé reflexionando sobre eso. Y tres meses atrás, mi esposa, que me motiva mucho, yo amo mucho a mi esposa y le agradezco a mi hijo. Todos los días oramos, oran por mí. Y me motivó a hacer ejercicio. Allí en el patio de la casa. Bueno, no es realidad un patio, es la entrada de la privada. Empezamos a hacer un circuito para correr y caminar media hora, 40 minutos. Y en esos tres meses, gracias a Dios, pude bajar de peso. Lo complicado de la enfermedad que pasé fue que precisamente el sobrepeso lo agravó. Ahora bien, el doctor me dice, es algo positivo, es una fortuna que tú hayas hecho ejercicio en los últimos tres meses. Porque le conté todo, por supuesto, ¿no? El tipo de actividad que hacía. Y me dijo, si no fueran por esos tres meses, tu condición hubiera sido mucho peor. Entonces, desde ahí, yo creo que el Señor ya me estaba preparando. Y espero que sea de bendición esto para tu vida. Si tú estás en el cuidado de tu azúcar, de tu presión arterial, incluso del peso. Vivamos una vida saludable, durmamos bien, comamos saludable, no nos preocupemos. Toda la Biblia, toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, el Señor nos enseña que no tengamos temor, que no tengamos ansiedad, que pongamos nuestras cargas sobre el Señor, que su yugo es fácil y ligera su carga. Para que tú y yo no vivamos cargados, afligidos, con estrés. Y pues una de las consecuencias del estrés es precisamente el insomnio. Nosotros durmamos bien, no demos pie a los excesos. Y pues en esos días yo quisiera contarles un poquito el testimonio para la gloria de Dios porque fueron días de diarreas tremendas. Fueron días de fiebre que no lo podíamos controlar. Tomaba mucho medicamento para tratar de controlar la fiebre. En el hospital llegué a tener jornadas largas de 40 grados. Y pues una reflexión que vino a mi corazón, porque yo recuerdo que había momentos donde me quedaba, no sé si dormido o me desmayaba de la fiebre. Solamente pues por rato cerraba los ojos y despertaba a las dos horas. Y pues despertaba balbuceando. Y pues la descripción trato de ser lo más real posible. No realmente era peor. Pero en una de esas momentos yo escuché una voz en mi corazón. No había nadie. Yo sé en mi corazón que fue el Señor. Y pues me mostraba a mis hermanos en la cárcel. Y me decía, tu ministerio es el ministerio carcelario. Entonces inmediatamente abrí los ojos y pensé, Señor, yo he sufrido tantas cosas, pero estoy en un hospital y en los centros penitenciarios la gente que está en la cárcel no tiene nada. Hay un hermano en Cristo que le hemos apoyado con donativo de Biblias durante esta pandemia. Él comparte la palabra en el Reclusorio Oriente. Y él me dijo, sabes, es una bendición que tú tengas la posibilidad de estar en un hospital. Aquí ha muerto mucha gente. Ya casi todos nos ha dado. Y si cuando me dio a mí la enfermedad, pues la escasez de medicamentos que hay en los centros penitenciarios, lo único que me dieron fueron aspirinas. Y me quedé sorprendido. Centro de Vida ha tenido la bendición por más de dos años de dar constantemente medicamentos de todo tipo para gente con diabetes, con hipertensión, infecciones, etc. Y aún aunque hay pandemia, Dios ha suplido para seguir dando a los centros penitenciarios, las mascarillas, caretas para los trabajadores sociales, también para los que están en la salud. Y pues yo me puse a llorar. Yo lloré. Le pedí perdón al Señor. Porque yo sabía que no había hecho mi máximo esfuerzo en poder bendecir más a mis hermanos en la cárcel. Y me comprometí en mi corazón a poder hacerlo mejor porque dice la escritura en Mateo 25, 35 que cuando lo hicimos por uno de ellos, los que están presos, hambrientos, forasteros, desnudos o en hospitales, cuando por ellos lo hicimos, realmente se lo estamos haciendo al Señor. Y pues qué vergüenza que yo sabía que no había hecho mi máximo y quien estaba padeciendo era mi Señor Jesús. Y pues bueno, nosotros hemos servido al Señor en diferentes momentos de la vida. Me pasó Rey, junto con la pastora Pati, 31 años de ministerio. Su servidor. Yo tengo 17 años. Este año cumplí 17 años sirviendo al Señor Jesucristo en las prisiones. Y hasta donde el Señor me permita la vida, lo voy a hacer. Y antes de continuar con esta palabra, yo quisiera compartir con ustedes una invitación que dice Hebreos 13, 3 que nos acordemos de los presos como si estuviésemos presos juntamente con ellos. Y de los que sufren, así como la iglesia o el cuerpo, padece. Y este sábado tendremos una jornada de oración en Ministerio CLI, Alianza por las Prisiones de Estados Unidos. comenzamos a colaborar con ellos, con Brigadas de Amistad y la Fundación Emanuel y otros ministerios para poder llevar discipulados, libros cristianos en buen estado. Si tú tienes un libro cristiano o una Biblia en buen estado que quisieras donar para una persona en la prisión. Mira, hay muchos libros en nuestro librero y si alguno ya te bendijo pero estás casi seguro que no lo vas a volver a leer completo en tu vida, bendice a alguien en la cárcel. Lo puedes traer a la iglesia a los días de reunión. Pero este sábado se van a unir ministerios en Estados Unidos, en Filipinas, aquí en México y en Guatemala. Queremos invitarte que tú seas parte de esto. Es a las 12.30 del día. Te podemos enviar un vínculo de Zoom y le quiero pedir a Hugo que pueda poner el vínculo de SurveyMonkey que es un registro. Va a estar aquí en la bandeja de comentarios. Ese registro lo puedes llenar en un minuto. Yo lo llené en un minuto en la cama con el hospital con los sueros y todo. Solamente son algunas preguntas como tu correo o un contacto de teléfono para poder enviarte la información. Y el sábado estaremos orando juntos. Y si me permites, quiero compartir contigo este video promocional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos los pastores Reinaldo y Pati Rodríguez desde la ciudad de Toluca, México. Puedes comentarles que hace 31 años tuvimos un llamado para ir a predicar la palabra de Dios en las prisiones. Y ha sido una temporada, una época formidable ver tantas transformaciones. Pero este sábado 5 a las 12.30 del día o de la tarde habrá una jornada de oración afuera de la prisión de Almoloya de Juárez. Los que la conocen pueden estar ahí acompañando. Los que no será por el Zoom. y aquí les dejaremos el link CLI o Alianza por las Prisiones. Estaremos teniendo esta jornada y creemos, creemos que será de mucha bendición. Los esperamos. recordando la palabra en Hebreos 3, perdón, Hebreos, sí, Hebreos 13.3 donde dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. acordarnos de ellos no solamente es tener un buen pensamiento sino orar, interceder y también hacerles llegar bendición. Les mandamos saludos y muchas gracias. No falten, los esperamos. Si tienes un amigo que le gusta la intercesión y más que nada que es un mandato de Dios orar por los presos, invítalo, ya sea que sea presencial o que sea a través del Zoom. Que Dios los bendiga. Perdón, estamos en vivo y pues a veces me tengo algunos rodillos. Pero esa es la invitación. Queremos que ustedes nos acompañen, que oremos juntos por los presos, por las autoridades, que oremos por la gente que fue violentada o los afectados, también por las familias de los presos y las familias de las víctimas y por el ministerio carcelario alrededor de México y el mundo para que la palabra llegue a esos lugares donde pues se necesita mucho. Bueno, Huguito va a dejar aquí el vínculo abajo en los comentarios. Por favor, cópialo, regístrate y te vamos a mandar la información. Dios trató conmigo durante ese tiempo. Estoy agradecido por ese trato. Uno de las cosas que trató conmigo fue comprender la realidad o lo que verdaderamente significa Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, maravillosas que tú no conoces. Para mí, lo último que yo escuché de mi abuelita Caro que me dijo personalmente un día, un sábado, ella murió el domingo en la mañana, pero el sábado en la noche le pude dar de comer, tuve esa oportunidad y ella había tenido visiones donde estaba el Señor y el Señor le decía que ya venía por ella. Entonces, nos dio mucha paz, pero ella tuvo un momento como de fuerza, estábamos solos, me bendijo y me animó a esforzarme en el ministerio. Pero de repente sus ojos se quedaron fijos como viendo, perdón que lo diga así, pero es alce, como si estuviera viendo al Señor aunque estaba viendo hacia el hacia el techo. Levantó sus manos y dijo, oh Señor, tu misericordia, oh Señor, tu misericordia, tu misericordia. Y yo me quedé pues pasmado, no sabía qué decir más que Señor, gracias por tu misericordia. En los momentos de más crisis en la enfermedad, yo me sentí pues no con temor de que me fuera a morir porque yo sabía que podría estar con mi Señor, pero sí sentí el dolor de la enfermedad, de lo que pasaba en mi cuerpo. y lo único que hice fue ponerme en posición fetal en la cama y me acordé de mi abuelita orando o adorando la misericordia de Dios y empecé a adorar la misericordia de Dios y le dije, Señor, por favor, ten misericordia. En cuanto dije esas palabras, mi corazón se quebrantó y empecé a clamar con lágrimas. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia de mí. No pedí nada más y le agradezco al Señor porque le escuchó mi clamor. esa noche por la fiebre me volví a quedar dormido o desmayado. no, no ubico. Les digo que yo me despertaba balbuceando y haciendo cosas o diciendo cosas que no. Pero en una noche yo recuerdo que todo estaba oscuro en mi pensamiento. Todo, todo, todo y recién había hecho esa oración. y escuché una voz que me dijo les repito yo no vi a nadie solamente escuché la voz pero sé que fue el Señor que con autoridad me dijo Lázaro levántate sal fuera abrí mis ojos dije sí Señor y minutos antes que había estado llorando clamando por misericordia ahora me estaba riendo y cososo diciendo Señor ¿por qué me dijiste Lázaro? me hubieras dicho hermano como hijo mío o mi amado me dijo Lázaro y yo me puse a reflexionar sobre eso y comprendí que soy un amigo de Dios soy su hijo por supuesto pero soy su amigo y Dios iba a utilizar al igual que Lázaro la condición de la enfermedad para que su gloria se manifestara y por eso le doy gloria al Señor porque si me pasó esto la Biblia dice en Juan 10 10 que el ladrón no viene sino para robar matar y destruir pero él vino para darnos vida y vida en abundancia y pensé esta enfermedad no fue de Dios para mí pero la permitió para que algo bueno salga y para que si todo esto fue para que yo reflexionara y regresara con más ímpetu al ministerio pues gloria al Señor gloria a Dios comprendí soy amigo de Dios porque Lázaro era amigo de Jesús y Jesús lloró por Lázaro pero lo resucitó y en ese momento supe que no iba a morir todavía no estaba en el hospital y a partir de ese momento tuve paz ya no me importaba yo soy medio collón para inyecciones y cosas como esas de verdad pedí la cuenta más de 100 inyecciones y Dios me dio paz cuando iba con mi padre estuvimos él me llevó al hospital con mi hermano Isaías solamente lo pude abrazar porque no podía hacer nada más perdí la respiración me estaba sofocando y pero yo sabía que iba a estar bien y mi padre me decía hijo vamos a ir al monte regresaremos y adoraremos y eso fue lo que fuimos al monte del sacrificio tal vez tuvo que morir mi yo pero ahora que regreso lo que más hago es adorar al Señor todos los días toco la guitarra que tienen mis papás aquí al agua a Dios yo no soy guitarrista pero estoy aprendiendo y estoy adorando a Dios con eso y le agradezco al padre otra de las cosas que desde el momento que mis padres entraron al hospital a las personas de seguridad a gente afuera del hospital incluso a los camilleros que bueno de los de la ambulancia no recuerdo cómo se llaman bueno los que llevan paramédicos les compartimos el evangelio y también apenas si podía hablar pero a los enfermeros y enfermeras que me atendieron les hablaba del Señor Jesús y pues muy tremendo porque uno abrió su corazón no mencionó su nombre porque sé que algún día él verá este video o el testimonio pero me contó íntimas de su vida cosas íntimas y la gran tristeza que él estaba pasando y que no y que él creía en una fuerza no en Dios como tal pero le presenté al Señor Jesús y lo recibió en su corazón ahí en el hospital y yo me quedé pensando Señor si tú permitiste que toda esta enfermedad me pegara porque créanme el tiempo fue casi un mes que conviví con mis papás con mis hermanos para ayudarlos en sus inyecciones sus tratamientos y no me dio la enfermedad de hecho ya habían dado de alta a Rey no era contagioso ya habían dado de alta a mis papás pero bueno me dio la enfermedad ya soy el último desde el 18 de octubre me aislé de mi familia mi esposa mi hijo los amo mucho miren qué bonito cuadro acá atrás me lo regalaron estoy todos los días oramos los veo lloro por ellos y la verdad es que ellos están bien están sanos pero yo le decía al Señor si tú me permitiste pasar todo esto para llegar esta noche hablarle de ti a este enfermero y que te recibiera en tu corazón en su corazón perdón gloria a tu nombre gloria a tu nombre como me pueden escuchar tengo una recuperación de más del 90% Dios me ha dado fortaleza ni siquiera podía caminar a 5 metros al baño en un lapso de 10 días perdí 15 kilos y pero bueno no como uno quisiera perderlos no sino por la enfermedad te quedas débil te pues cansado todo el tiempo ya recuperé como 2 kilos aquí en casa con mis papás pero yo estoy agradecido con el Señor porque Él me está dando nuevas fuerzas como las del búfalo y comprendí algo que el Señor nos ha dado o nos deja pasar este tipo de situaciones para que también nosotros consolemos a los que sufren a los que lloran a los que están pasando por tribulaciones y esa fue la misericordia de Dios el Señor Jesús estaba por así decirlo en su en las jornadas que tenía donde predicaba la palabra las multitudes venían y si lo viéramos de esta forma sería como el predicador de moda de ese tiempo el gran maestro de los que ahora llenan estadios llenan lugares grandes pero Él estaba a la orilla del mar de Galilea y Él escuchó un clamor y ese clamor lo hizo navegar toda la noche y aún aunque hubo tormenta Él llevaba paz pero escuchó el clamor de un hombre que estaba en los sepulcros que estaba en la atado que se golpeaba a sí mismo y estaba lleno de demonios Él escuchó ese clamor y dejó las multitudes para ir a donde estaba Él hay una parábola en Mateo 18 que habla acerca de la oveja perdida y es hermoso ver como el buen pastor deja 99 ovejas guardadas bien en el lugar en el establo pero se pone a buscar hasta encontrarla y por ahí leí en alguna ocasión esta reflexión que dice pues la parábola de las 100 ovejas a veces no tiene sentido para la gente hasta que un día esa oveja perdida es Él y el Señor siempre está atento a su oído siempre es bueno es misericordioso Él tiene compasión por la gente y quisiera decir como testimonio acerca de la provisión de Dios hay un salmo que dice la escritura que el Señor se acuerde de tus ofrendas en los días de tu aflicción ¿por qué dice eso? porque yo reflexionaba un seguro de vida te cubre de siniestros o un seguro amplio de enfermedades de cosas imprevistas llegas al hospital pagas el deducible y te atienden y no te preocupas de más gastos porque tienes un seguro pero el Señor prometió y dijo que cuando nosotros traíamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí que lo probáramos y es la única ocasión en la Biblia donde dice pruébame ahora en esto si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y dice también reprenderé al devorador y no destruirá el fruto de vuestras cosechas sabes mis padres pastor David su servidor servimos al Señor tenemos un salario digno podemos vivir con todas las cosas necesarias de la vida pero un gasto como este no lo habríamos podido pagar de ninguna manera tal vez vendiendo todo pues podemos sacar los dos gastos de mi papá y de mamá pero no es el mío pero te puedo decir delante de Dios no por jactancia ni por orgullo sino como un testimonio que espero que motive tu vida y te bendiga que yo he visto el testimonio de mis padres de la congregación centro de vida que da su diezmo a nuestra cobertura mi esposa y yo desde que nos casamos propusimos en nuestro corazón honrar a Dios con nuestro diezmo y ofrenda lo hacemos de corazón ni siquiera lo hacemos porque pensemos si doy me va a bendecir Dios más no lo hacemos porque amamos a Dios pero él es fiel y como dice este salmo que el Señor se acuerde y él proveyó para los gastos hospitalarios y le doy gloria al nombre del Señor Jesús porque él fue fiel amados en todo momento y en toda circunstancia que estemos pasando nunca del Señor nos deja solos el último pasaje de Mateo veintiocho veintinueve si mal no recuerdo el último versículo el Señor Jesús le dice a sus discípulos y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo no sé por qué estás clamando tal vez estás orando por una situación diferente al COVID estés orando por un hijo estés orando por un esposo que pues está lejos del Señor que te ha maltratado o que te ha abandonado o una esposa o tus hijos se han alejado del Señor están en adicciones o tú mismo o misma estás batallando con alguna atadura en tu corazón falta de perdón ira contienda algún vicio pero sabes si nosotros clamamos al Señor con todo nuestro corazón tal como dice Jeremías treinta y tres tres clama a mí y yo te responderé amados pongamos nuestras cargas que puede ser difícil para Dios que puede ser imposible para Él no hay nada Él lo puede todo y en esta noche ver a mi padre dando los avisos presentándome sabes es una alegría para mi corazón la pastora Patty que nos saludó porque son milagros de vida el que yo pueda volver a hablarles es otro milagro de vida y curiosamente el día que me aislé de mi familia fue un domingo 18 de octubre era domingo acababa de salir de la reunión me hablaron tenemos que llevar a nuestra mamá me dijeron mis hermanos al hospital internarla porque está muy mal lo que llevaba era esta ropa no se alcanza a ver mi camisa azul mi chamarra azul es lo formal que tenía ese día y aquí se quedó colgado y gloria al Señor porque otra vez la vuelvo a usar para hacer algo que me gusta mucho que es alabar adorar y predicar la palabra de Dios amigos hermanos no podía sostener una conversación por cinco minutos y creo que ya me estoy pasando del tiempo de tan bien que me dejó el Señor solo quiero darle gloria a su nombre bendecirlos a cada uno de ustedes y agradecerles profundamente todas sus oraciones cada minuto cada palabra que dirigieron al Señor por su fe por creer que Dios nos habría de levantar y restaurar y que nos volveríamos a ver gracias gracias por sus oraciones los bendigo en el nombre del Señor Jesús y así como ustedes han orado por nosotros la pastora pati que lleva los grupos de oración junto con el pastor rey si tú tienes un motivo de oración no digas que nada es un motivo simple algo básico tú pones ese motivo aquí en la bandeja de comentarios y no digas tampoco es que es imposible es difícil que Dios lo pueda hacer porque Dios lo puede hacer y también queremos orar por tu fe y queremos orar por tu paz y porque Dios dé respuesta a tu a tu clamor y me gustaría terminar con una oración Juan 14 27 dice mi pasos dejo mi pasos doy luego de decir el Señor en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo él dijo Juan 14 27 mi pasos dejo mi pasos doy yo no os la doy como el mundo la da así que no tengan temor y confíen no tengas temor Dios tiene el control y él está contigo hasta el fin padre amado te damos la gloria la honra porque tú eres bueno misericordioso algo que alabó Moisés cuando vio tus espaldas que dijo que eras fuerte celoso pero también dijo que eras misericordioso que perdonas la maldad y que visitas también la maldad de los que te aborrecen pero te damos las gracias Señor porque tú bendices nuestra tercera cuarta y hasta mil generaciones de los que invocan de los que invocan tu nombre Señor clamamos a ti clamamos a ti por tu misericordia en este tiempo en esta generación y pon ahí tu petición padre la gente está buscando tu respuesta está buscando tu favor y está buscando tu misericordia yo sé Señor Jesús que ninguna lágrima de las que han sido derramadas a unas olas ha pasado desapercibida de ti Señor pon esa paz que el mundo no puede dar que no puede dar de ninguna manera ni por adicciones ni por juegos ni riquezas por nada solo tú la puedes dar Señor Jesús pon esa paz en nuestros corazones te damos la gloria y la honra y yo te agradezco Señor Jesús porque fuiste bueno con mis padres con mis hermanos conmigo y con cada uno de mis hermanos que han pasado por esta situación por Mario por Patty su familia por Eli Lobera su familia su hermana su primo por todos los que han pasado Señor gloria a tu nombre porque tú nos escuchas en el nombre de Jesús Amén pues muchas gracias nos esperamos nuevamente Hugo va a poner el link para la oración de los ministerios carcelarios y por favor únense a esta jornada próximo sábado 5 a las 12.30 por Zoom que el Señor los bendiga Pastor Reinaldo no sé si vas a darnos alguna indicación o concluimos o concluimos muy bien pues concluimos la paz de mi Señor Jesucristo sea con ustedes en el nombre de Jesús primeramente Dios nos vemos en las actividades próximas de la congregación ahí está nuestro Pastor bendiciones a todos gracias a Dios que podemos contar las maravillas que el Dios Altísimo hizo en nuestra vida y sigue haciendo lo que les hemos enseñado es realidad la fe la esperanza el domingo si Dios me lo permite ya estaré en la iglesia predicando en la segunda y en la tercera reunión en la primera voy a hacer mi esfuerzo pero por el frío que me ahorita la indicación médica es que me guarde de esos fríos por la neumonía que pasamos pero en la segunda y en la tercera voy a estar ya primero Dios predicando y los que van pues me gustaría aunque sea de lejos saludarlos y bendecirlos los que no a las 12 del día el domingo aquí por el Facebook bendiciones bye